Y una vez llenas de ratas humanas, y una vez llenas de historia inmunda Odio, odio, odio Si te lo tratando, uno o otro, mi trataremos, aggiatándolo Odio, 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 odio Odio, 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 odio Y una vez llenas de ratas humanas, y una vez llenas de historia inmunda Haremos matando, uno o otro, mi trataremos, aggiatándolo El dolor nos convierte siempre en menudo, con una máscara Amando un rostro, lleno de lágrimas, mirando las ruidas que arden Una raza enferma, condenada a la extinción El odio, 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 odio Y una vez llena, un varimling un hombre, que sento nunca Hitlongo un corazón ¡Cuándo seré formado por el hambre! Concierta, una vez llena, reclamando a carteles que se me despegué Seguro, ese muro un wish' ti �удь Mmm Odio